El empresario y millonario automotriz tejano Paul John decidió publicar un colorido anuncio en un diario de Texas con el fin de encontrar una novia que comparta su vida. La publicación no tardó en llamar la atención de las redes sociales. John, dueño de un conocido y exitoso concesionario de autos en Laredo, enumera las distintas condiciones que la afortunada mujer tiene que tener para poder acompañarlo. Que sea menor que él entre los 50 y 70 años, que sea soltera, que sea delgada, que no tenga hijos dependientes, que no fume ni vape, consuma drogas o tenga muchos tatuajes. El empresario que no revela su edad asegura ser oriundo de Laredo, ser 50% hispano y 50% estadounidense. También se describe como un romántico que vive solo con sus dos gatos. Quiero contactar a una mujer especial, soltera, delgada, sin hijos ni dependientes, que no fume ni vape, no use drogas, con pocos o ningún tatuaje. Es lo que se puede leer en el anuncio de John junto a un par de fotografías de este hombre, que es dueño de una empresa de ventas de auto que lleva su nombre y que alcanza ganancias millonarias anualmente. También en su anuncio, Paul asegura ser oriundo de Laredo, aunque asegura ser 50% hispano y 50% estadounidense. El hombre indicó que disfruta una vida libre de estrés, por lo que le gusta pasar la noche viendo programas de televisión, ama la música romántica y en ocasiones sale a cenar. Disfruta de las conversaciones hogareñas, salir de cacería, de pesca y cocinar. Gusta salir de viaje ocasionalmente. Dice ser flexible y todo un libro abierto. Si te gusta mi historia y quieres seriamente conocerme más, mándame tu correo electrónico, con al menos una foto y algo de tu información, y te enviaré mi número telefónico para comunicarnos mejor que textear. Trata de encontrarte porque sé que las posibilidades podrían ser grandiosas. Concluye Paul en su anuncio. ¿Y tú te atreverías a compartir tu fotografía y tu correo con este millonario hispano? Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.